hola qué tal nos han propuesto un reto muy difícil vamos a tener emojis y tenemos que acertar que futbolista es el que se esconde detrás de estos emojis diego sí y claro aún así le voy a ganar empezamos este una vaca o una vaca un toro de colombia si es evidente es fácil porque vaca y colombia hay un jugador que se llama vaca y juega en colombia empezamos es vaca claro muy bien vale es muy fácil este es muy fácil me la dejas a mí claro soldado correcto mucho misterio atención silva silva y españa no david silva david silva correcto es correcto correcto de silva ya es más complicado yo sí ya lo sabes yo sí pues digo bandera de japón bandera de japón y corazón amarillo y negro sí y el emoticono de unos ojos muy rasgados japonés japonés y los japones que juegan el dormón al ser amarillo y negro sin chica agua ponéis con diego para mí de verdad venga dragón dragón tren tren ni de dragón dragón y tren vamos a pensar si si dragón que puede ser asia japón hay algún jugador que tenga que le llamen el dragón no estaba pensando expreso expreso de gales pero el dragón que pinta el que se ha inventado este tendría que dimitir automáticamente y dejarlo mejorarlo mejorarlo fuera bucheo los tres monos ni ven ni oyen ni escuchan o sea repito ni ven ni oyen ni los tres monos los tres monos alemanes dembélé es francés es una celebración pero juega pero juega en alemania ya es una celebración de los jugadores celebrarse marco royce marco royce está muy fácil aquí no no ni idea el rayo de gabón cuántos jugadores y a nivel mundial hay conocidos de gabón entre ninguno y yo lo sé te ayudo quería jugar en el madrid a toda costa y nunca lo hizo y no lo hizo y está jugando en activo de gabón sí rápido que juega en alemania compañero de marco royce a como sea hombre que está con emery en el arsenal ese agua mellam eso que no me salió el hombre lamentable lo mal que esté quedando en este juego décimo ojos abiertos alemania también lo sabes vamos a centrarnos tú ya lo sabía no 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 te aseguro que no te habían llevado no lo he llevado no lo he visto ahora mismo igual que tú que jugador alemán tiene los ojos saltones y lo sé fideo di maría tú ya lo sabías también ángel y el fideo el fideo di maría claro vale pero ya lo sabías antes que yo bueno me ha ganado diego hay que reconocerlo pero lo importante es participar entre los dos hemos sacado todo lo importante que no era fácil no era fácil oye si os ha gustado y queréis que hagamos más retos ya sabéis poner los comentarios por aquí abajo y suscribiros al canal chiringuito insight vale más retos próximamente maquinilla bien hecho buen parabólico hasta luego